Hola que tal sean bienvenidos a este nuevo video donde en esta ocasión les vengo a recomendar las 3 mejores teles económicas del año 2023 que podrán encontrar en México, las cuales a pesar de que cuentan con un precio mucho menor a los televisores topes de gama, aún conservan increíbles características por lo cual estos modelos les van a funcionar perfectamente para ver sus series o películas con HDR o jugar en sus consolas de última generación con altas tasas de refresco. Antes de continuar les invito a suscribirse al canal, si les gusta el video denle like, pueden compartirlo e igual pueden escribirme si les gusta este tipo de recomendaciones de diferentes equipos, en un anterior video hablé sobre celulares, igual con buena relación calidad precio que por cierto les dejaré el video en la tarjeta de la esquina. Ahora si entrando al tema, seguramente cuando han tenido la oportunidad o necesidad de comprar o cambiar el televisor se preguntan ahora cual compro, van al área electrónica de la tienda departamental, del supermercado o de su tienda preferida y la gente de ventas quieren que se lleve casi a la fuerza cierto modelo o cierta marca, a pesar que las teles que te ofrece no son las mejores y en ocasiones hasta con precios inflados pero hacen hasta lo imposible para que la compres, por eso yo les aconsejo siempre tengan en mente para qué quieren la tele o qué uso le darán, si solo queremos un Smart TV que tenga las aplicaciones que más se utilizan como YouTube, las de streaming como Netflix, como HBO Max y además no somos quisquillosos con la calidad de imagen, del video o del audio, a lo mejor las teles de este video hasta son demasiado para este uso básico y podrían comprar alguna aún más económica, pero si buscan disfrutar de una buena experiencia con su pantalla, ya sea para disfrutar de eventos deportivos, ver películas, series o jugar videojuegos, lo ideal es que investiguen con anticipación su compra y no se vayan a llevar una sorpresa desagradable, y con esto me refiero a que tengan una pantalla con un sistema lento, con un brillo muy bajo, con efectos de ghosting en imágenes rápidas o con una paleta de colores muy baja o más detalles, entonces para ahorrarles el trabajo de que investiguen modelo por modelo, entré a foros o a páginas en inglés donde reseñan de manera objetiva algunos televisores, por eso les traje los mejores 3 televisores en un tamaño de 55 pulgadas que es un tamaño perfecto para disfrutar las actuales pantallas 4K en un rango de precio que aún se mantiene económico por las características que estas presentan y que se venden en México, porque de nada sirve que les recomiende una pantalla super económica que se vende en Estados Unidos y para importar a México sale carísimo por el volumen y además es muy delicado por las piezas que consta una pantalla, el primer televisor que les quiero recomendar es de la marca china TCL en su modelo R646, este televisor fue lanzado en el año 2021 en Estados Unidos y fue un completo éxito tanto en ventas como en reseñas, ya que ofrecía grandes prestaciones con un precio no tan alto, aquí en México se ha puesto la venta de manera oficial hace unos cuantos meses y lo podemos encontrar en su modelo de 55 pulgadas a precios de 12 mil pesos en suburbia en línea, también se encuentra en Liverpool y Sears un poco más caro, aunque de igual forma estos precios pueden ir variando por alguna oferta, alguna modificación bancaria o etcétera. El panel incorporado en esta pantalla es una LED con tecnología quantum dot y retroiluminación mini LED lo que ayuda a obtener fantásticos negros gracias a su contraste nativo de 7778 a 1 pero que puedes mejorar gracias a sus 128 zonas de atenuación local. Estos números mientras más altos sean mejor, ya que también ayudará a tener menos efectos de ghosting o sombreados alrededor de algún área brillante cuando la imagen en pantalla se ponga oscura. También esta pantalla cuenta con un impresionante brillo máximo de hasta 1200 nits en escenas HDR, que por cierto es compatible con todas las principales tecnologías HDR como HLG, HDR10, HDR10 Plus y Dolby Vision. Si estás pensando en jugar con tu próxima pantalla, este televisor admite tecnologías de frecuencia de actualización variable hasta 120 Hz gracias a sus entradas HDMI 2.1 así como un tiempo de respuesta de 11 milisegundos en el cual los pixeles cambian de un color a otro y un input lag o tiempo de retraso de hasta 6 milisegundos en el modo juego. En el tema de audio cuenta con dos altavoces de 15 watts y cuenta con un puerto eARC lo que le permite pasar formatos de audio DTX y Dolby Atmos a un receptor de teatro en casa o barra de sonido compatible utilizando una sola conexión HDMI y de esta manera experimentar el audio multidimensional donde las fuentes de sonido individuales fluyen con los objetos en movimiento en la pantalla. Por último, esta pantalla viene incorporada con el sistema operativo Google TV donde podrás descargar desde la Google Play un sinfín de aplicaciones. Además, esta pantalla cuenta con la tecnología del asistente de Google donde podrás dar indicaciones a través del micrófono incorporado en el control remoto o hablando directamente a la pantalla donde también hay un micrófono para liberarte del control remoto. El segundo televisor que les quiero presentar es el Hisense U7H que fue lanzada el año pasado. En México esta pantalla ha llegado a estar hasta menos de 10 mil pesos también en su versión de 55 pulgadas por lo cual es una extraordinaria opción así que si llegan a ver este modelo a un precio similar no duden en comprarla. Alguna de sus principales características es que viene incluida con un panel VA LED con retroiluminación Full Array Local Dimming con 72 zonas de atenuación local. Aunque desafortunadamente este televisor a diferencia del TCL que comentamos hace un momento no cuenta con retroiluminación mini LED el cual es una retroiluminación más precisa ya que dentro de las zonas de atenuación se incluyen más LEDs pero aún ofrece unos muy buenos negros y una gran calidad de contraste nativa de 5000 a 1 para disfrutar de tus películas en la oscuridad de tu habitación y sin tener grandes problemas de sombreados alrededor de zonas brillantes. Además tiene un gran volumen de color, los colores son brillantes y vibrantes en su mayor parte. También muestra muy bien los colores saturados oscuros gracias a su baja relación de contraste. En cuanto al brillo esta pantalla puede alcanzar un brillo máximo de 1000 nits activando el HDR donde también es compatible con los principales formatos de esta tecnología. Para gaming esta pantalla igual funciona increíble ya que este televisor es compatible con la mayoría de las fuentes que admiten la tecnología de frecuencia de actualización variable gracias a dos puertos HDMI 2.1 los cuales soportan hasta 4k y 120 hz aunque leía en foros que en tanto en PC, Xbox Series y PlayStation 5 la señal a 4k y 120 hz no se ve del todo bien. El tiempo de respuesta es de unos 13 milisegundos y tiene un input lag de hasta 7.6 milisegundos. Respecto al audio la Hisense U7H cuenta con unas bocinas estéreo de 10 watts cada una y cuenta con un puerto eARC para pasar formatos de audio DTX y Dual Atmos a un receptor de teatro en casa o barra de sonido. Esta pantalla también viene con el sistema operativo de Google TV el cual funciona muy bien en este modelo ya que es bastante fluido y muy intuitivo. Como tercera y última pantalla les quiero mostrar el Samsung AU8000 para todos aquellos que buscan una marca más tradicional que no les gusta o no les da tanta confianza las nuevas marcas chinas que no tendrían por qué al final de cuentas casi todo se produce en ese país pero regresando al tema de la pantalla Samsung este es uno de los modelos de entrada de la marca surcoreana que fue lanzada en el año 2021 y a pesar que han pasado un par de años de su lanzamiento se sigue vendiendo muy bien ya que incluso suele ser algo mejor que los modelos más reciente de la gama Crystal UHD de Samsung y su precio suele rondar actualmente los 10 mil pesos. El Samsung AU8000 es un televisor decente en general se ve muy bien en una habitación oscura para ver películas ya que tiene un alto contraste nativo de 4051 que ofrece negros profundos y uniformes sin embargo este televisor no tiene una función de atenuación local por lo cual toda la luz de fondo siempre estará encendida a la misma intensidad aunque a su favor esto impide que haya asombrados que distraiga alrededor de los reflejos brillantes esta pantalla tiene un gran manejo de reflexión por lo que también es decente para ver programas o deportes en una habitación luminosa ya que puede soportar algo de deslumbramiento. Su HDR apenas cumple con sus 312 nits de brillo y aunque es compatible con HDR10 y HDR10 Plus no es lo suficientemente brillante como para mostrar contenido HDR correctamente. Para juegos funciona bien debido a su input lag de hasta 10.9 milisegundos pero tiene un tiempo de respuesta algo lento de 15.3 milisegundos y no tiene funciones avanzadas de juego como puertos HDMI 2.1 compatibles con frecuencia de actualización variable para altas tasas de refresco. De igual forma cuenta con dos altavoces estéreo de 20 watts cada uno y cuenta con una entrada HDMI y ARC. Esto le permite pasar audio sin comprimir para formato Dolby Atmos a través del formato Dolby True HD a receptores y barras de sonido compatibles. En el tema del sistema operativo esta tele ejecuta una versión simplificada de la interfaz inteligente Tizen OS 2021 de Samsung que ofrece la mayoría de las mismas características que los modelos más avanzados pero tiene menos animaciones para mantener la interfaz funcionando sin problemas y es compatible con las principales aplicaciones de video en streaming. También viene con el mismo gran control remoto que los modelos más caros el cual es muy estético e incluso admite controles de voz para que sea fácil encontrar su contenido favorito. Ahora si dudas un poco por este modelo por los años que lleva en el mercado también se encuentra el Samsung C8000 que es un televisor de la misma gama que fue lanzado en el año 2023 y que son casi idénticos. El C8000 es mejor en algunas áreas ya que tiene una gama de colores más amplia, mejor volumen de color, mayor brillo HDR en el modo juego y mucho mejor suavizado de contenido de baja calidad así como una versión mejorada del sistema Tizen OS. Sin embargo el AU8000 tiene un manejo de reflexión mucho mejor, una mejor calidad de construcción, una precisión de color mucho mejor y también tiene una uniformidad de negro mucho mejor además que lo puedes encontrar a un precio más barato. Pues estas son las tres teles que les quería recomendar. Si me tengo que quedar con solo uno me iría por la TCL R646 básicamente por su retroiluminación mini LED en el cual vamos a obtener muy buenos negros. Sin embargo la Hisense U7H cuenta con las principales funciones que se necesitan hoy en día y el Samsung es una televisión cumplidora de una marca reconocida. Pero igual pueden investigar en foros o en una página que recomiendo muchísimo llamada Ratings donde hacen las mejores reseñas sobre pantallas y todas muy profesionales ya que luego hay canales de tecnología en YouTube que digamos hacen unos análisis promocionados. Hablando sobre videos de tecnología les recomiendo el video que aparece en pantalla donde les hablo sobre los mejores celulares económicos de 2023. Estaría bien que le echen un vistazo. Saludos.